Podemos entender también que el amor es una cosa y la confianza a veces es un valor mayor al amor cuando se quiebra la confianza. ¿Cómo volvés a decir si está todo bien? Viste que el Cormillot, en cuatro meses esto pasa, el hijo Cormillot, y no le dijo, o en cinco años. ¿Cómo sabés el estudio? Claro, no, ¿sabés cuál es el tema realmente? Voy a contar una situación que pasó. Antes de entrar, ella estaba mal. Yo le vi que estaba mal antes de entrar. Estaría nerviosa. Estaría muy nerviosa. Se puso a hablar con Cormillot y Cormillot la tuvo como diez minutos ayudándola. Y después me decía, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Le digo, Loli, vos sos vos. Vos sos joven, linda. No, no. No podés estar nerviosa. ¿Pero qué la ponía nerviosa? ¿Mirta? Claro, y se le caía la lágrima antes de entrar. Ella estaba mal. ¿Vos qué consejo de vida le diste? ¿Qué le dijiste? Yo le dije que ella es ella y no es la mujer de... Estuvo bien, estuvo bien Mercedes. A mí me parece que este tema es importante en tanto y en cuanto muchas parejas puedan reflejar su situación en lo que ocurrió con Jorge Real y Mariana Antoniale, que en este caso son los protagonistas. Me parece que ella es una chica que a los 26 años asumió una condición de madre espiritual de dos chicas preadolescentes, que no es tarea fácil. Bueno, está genial lo que hizo. Está bien, pero aceptó ser mujer asumidamente pública de uno de los hombres poderosos de la televisión. Digo, ella también dejó mucho en el camino para estar ahí. Bueno, pero vos elegís el combo. El combo viene así como... Para mí a ella le cuesta admitir públicamente ahora que, bueno, que ya volvió, que necesita como, ¿no? Seguir en ese rol. No, obviamente es feo lo que le pasó porque la ligó de rebote acá. Eso no tenía nada que ver en todo lo otro. Pero la dignidad no pasa por ahí. O sea, está. Lo perdona, lo perdona. Arianna, un detalle televisivo. Mirta nunca intentó abrirle el juego a Loli para que hable con él. Que vos decís, en cualquier programa de televisión... No, no, porque ella no le quería contestar. No le quiso contestar. Bueno. No, porque le enfocaban a ella y ella podría haberle dicho algo. Pero forma parte de cómo sabe jugar en esto, me parece. Que esto viene en capítulos. Él llamó, él llamó por teléfono, ¿eh? No es que la llamó... Puedo decir que ya lo tenían arreglado, que ya no iba a hablar con él. Para mí esto viene en capítulos. La gente empieza a entender. Empieza a no creerle a ella y pensar que es toda una estrategia para el bailando. No, pero para... No, pero para que no le crees. A ver, que a cualquiera le pase eso, te daría dolor, digamos. Sí, más vale. Un novio, marido, lo que fuera, se manda mensaje con otra chica y te... Y a los 26 años, Mariana, creo yo que la mayoría de nosotros no sabemos que el amor no va condicionado con el apego físico. A los 26 años crees que el amor es la fidelidad y la monogamia. No, y ya de hace un rato la de no sé cuántas gente en la cama. No, no digo eso ni... Yo creo que ella tiene que aprovechar esta situación, porque cuando el hombre ya pide disculpas y está en ese lugar de tener que remar la relación, es un momento que hay que aprovechar. Tiene que cerrarle su perjudicia. Es divino, es el momento para disfrutar. Pero no estirarlo demasiado. No, hay que estirarlo. Yo creo que es porque ya le pidió disculpas, ya se lo vio arrepentido, yo creo que está realmente arrepentido. Ya lo hizo inclusive públicamente numerosas veces, más no va a ser. ¿Qué es lo que se hace? Ahora sí que ella está en una situación de poder. Ella ahora tiene la pelota, tiene el poder. Qué divino. ¿Qué hace con ese poder? No, pero para, no es todo tan pensado. ¿Cómo que no? Para los que dicen, a ver, está todo manejando como un teatro esto, si se hubiese reconciliado inmediatamente, ¿qué opinaríamos de ella? Y se banca cualquier cosa con tal de estar al lado real. Se está tomando un tiempo emocional para ver si vuelve o no, y le decimos, no, está operando, está manejando los medios. Es verdad, la gente siempre critica. La mirada si real se enoja, que no es de enojarse mucho. Mirada si se enoja y dice, ya está, no vuelvo más. ¿Cuándo hay mejor que yo? Ya sé, con todo el que juego. Mirá, 25 candidatos le van a parecer a Loli. Y a él también. En las redes sociales, que hoy obviamente es como el minuto a minuto de la tele, la gente toma varias posturas. Primero, como, ah, viste, tomaste tu propia medicina, porque cuando él todavía estaba casado, vos apareciste en Venecia con él y demás. Ahí ya, mucho que no la podés defender. Por supuesto que era un matrimonio que ya estaba... No, pero estaban separados de hecho ya, no estaban divorciados, separados de hecho. Bueno, según Silvia, no. Claro. Según Silvia se enteró por las revistas y porque sus hijas le contaron que el papá les contó que se iba de viaje con una chica. La realidad, a ver, escuchamos las dos campanas, solo ellos dos saben cuál es la realidad. Digo que la madre vino porque no se podía levantar de la cama, de la angustia que tenía. Pero va, a Palermo, un sábado a la tarde, que hay 35.000 fotógrafos, agarran las dos manos así como si fueran respaldas. Bueno, tuvo energía en ese momento para hacer eso, después se volvió a apostar. Pero es que si las querés, vos las tenés que cuidar, porque son chicas justamente adolescentes que vienen pasando un montón de hechos bastante dolorosos. Sí, pero esta chica André tiene 26 años. Son como unas hermanitas. Son hermanitas. A mí una cosa que me pareció en el almuerzo es que como que todo el entorno, digamos, todos los que estaban, yo no participé, no le decía arreglate o no te arreglé. Era un poco machista eso decirle todo el tiempo, ay, dale, arreglate, qué sé yo. Bueno, también me pongo en el lugar de ella, el tipo te metió los cuernos. Bueno, pero uno tiende a conciliar, o sea, no decir, no, es que no los perdones nada. Es como un argumento muy machista, bastante la... Disculpame, Mercedes. No le metió los cuernos. No le metió los cuernos. Bueno, eso es muy sencillo. Eso, claro. Es subjetivo. Es subjetivo. Depende para quién, hasta dónde llegan los cuernos. Mentalmente es lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. Cadeó un tema. ¿Sabes cuántas parejas? El interiqueo por mensaje de texto es infidelidad. ¿Quién lo dice? Quizás es un paso A o no. Pero la infidelidad, a ver, chicos, la infidelidad es algo que sucede. La infidelidad es el hecho concreto. Porque si no estamos negando la evidencia que nos topa en la cara a todos nosotros. Mirá, acá dice Loli, Antonio le acaba de tuitear, ¿eh? Gracias, Luis Bremer y a Mercedes. ¡Bienso, Mariana! Tómate tu tiempo, es tu tiempo, tu tiempo soy. Pero gracias por... Estoy hablando, no somos hermanitas. ¿Quiénes? Asco, Dan, y encima mujeres opinando así. Ah, lo que yo dije, que eran chiquitas, cuando decían que las cuida las nenas. ¡Ay, se enojó! Es muy chica. Puso deditos así. Das asco, Carmela. Bueno, le doy asco. Qué pena. ¿Por qué encima mujeres...? ¿Vos qué dijiste, Carmela? Analia dijo que ella las tenía que cuidar de la exposición, que le sacaron muchas fotos cuando se eran juntas. Y yo dije que Mariana es muy chiquita. No se la defendiste, que son más hermanas, en realidad. Que son como hermanitas, dije. Eso es lo que dijo Carmela. Bueno, acá ves... No quise decirlo. Pero no era malo, perdón, que queda malo. Y la foto a mí me parece que fue también para calmar las aguas, porque estaba todo el mundo, que qué le pasaba. No le gustó a Riel igual. No, bueno. Esa situación no le gustó a Riel. No le gustó. Yo sé que no le gustó. Que aparezcan las fotos, a los tres días que aparezca ella con las hijas, porque lo dejaba él también en una mala posición. Pero a mí me parece bárbaro, si ella tiene buena relación con las hijas y las chicas estaban mal. Pero la llevas a Palermo, donde están los fotos. Pero cuál es, si todos vamos a ver. Me parece que también a ella le intimida toda esta situación de Mirta, todos los invitados de Mirta. Nosotros diciendo, arreglá, te arreglá. Pero está en un lugar que a ella le gusta. Está bien. Ella buscó esto toda la vida. Ella no buscó que le metieran los cuernos virtualmente. No, no, Mariana es una desubicada, estamos todos de acuerdo. No buscó eso, pero buscó este lugar de fama que tiene hoy por hoy. Claro. Siempre quiso ser esto. Pero ella tenía la fama estando al lado de Riel, no hacía falta ningún quilombo de por medio. Bueno, pero quiere cruzar la... Pero es como decía Analia, a ver, no está saliendo con una persona desconocida, está saliendo con un condombo importante. Pero para, no es una cosa que vas a festejar, pasar por esto. No, no, digo que no se puede quedar en los detalles tampoco de todo. Digo, ella siempre buscó la estelidad, ser famosa, tener un lugar importante. De hecho, años atrás ella se quejaba de que era el patito feo, de que todos la maltrataban, que los elencos la ninguneaban, que le decían de todo. Cuando empezó su romance con Riel, todos esos que la destruían desaparecieron como ratas, se esconderon todos y empezó a ser la gran Mariana Antoneale. A ver, me parece que Loli lo que bien puede hacer, siendo lo inteligente que es, es no creerse este lugar que tiene hoy. Pero no se la cree. Si quiere perdurar... No creo. ¿Cuál sería el lugar? Estoy diciendo que lo inteligente sería no creerse. ¿A qué te referís a no creerse? Un lugar de poder. Claro. Está al lado de un hombre poderoso.